Tema dedicado para Sonido Tarántula, que dice que chequemos su saludo, por favor, porque no se los mandamos. Saludo para Sonido Tarántula, por supuesto, un saludo para él, para Gabriel Islas, saludo para Juan Martínez desde Dallas, Texas. Saludo para Sonido Manhattan, el aniversario de Sonido Spirit y los hijos de la noche, un calodazo perrón. Vámonos con más música porque el tiempo se nos viene encima, se llama La Cumbia Guatemala. Música sabrosa. Para la gente de Guatemala, Los Chapines. Oye. Ay, ay, ay. Todas las compas que están trabajando en Miami, Florida. Dizzy Kay. Sonido Mari de Birmingham, Alabama. Noche a la banda de Pueblita, 100% solidero. Miguel Ángel Flores González. Y Digo, sujita. Sujita. Dice, saludo perrón para, dice, teclas y bocinas. Dino Boyce, Santa Cruz de los Bosques, Puebla. Y Donel Americana, Sacramento. Es que es que es San Fernando, California. Ay, ay, ay. Toda la banda de José, Grisela, Guapositán, Guerrero. Toda la gente de Acastahuaca, Puebla. Con el pesado de New York. Todo fue mi carnalita en Arkansas. La bata sonidera. René Moreno. Su carnal Omar. Ciudad de Esa, calle 27 de corazón desde Arkansas. Un saludo, mi hermano. Noche a la banda Poblana. Sonideros de corazón. Para el mula, chajito, viejito, puro poblano perrón. Sonido Mr. Rogers. Sonido California. S. Henry Aguilar. Para el magnético Chetos. Arroz. Sonido Lexis, New Jersey. Perdón, Brooklyn. Para el sonido Cover Cohen. Arroz. Para Daniel Guzmán, sonido el lobo. Pachanguero. Barrio de Chimalhuacán. Noche a la banda de Ciudantes, a Chimalhuacán. Jesús Fernández quiere Black Power. Ahí te la ponemos. Niños malos. Es una causa sagrada. Te metes con ellos. Empadada, latiznada. Ardidos. Gran familia mexicana. Niños malos de corazón. Ay, ay, ay. Siempre rifando. Donde quiera. Gran familia mexicana. Sonido caluda. Gracias. Siempre. Pañalos y siempre. Mirando Barrio. Maldito niño malo. Es muy malo. Dicen, la cerveza me hace llorar. Un payaso me hace reír. Al lado. Bato loco de Brock. Por eso para vivir. Eso dice yo, que raza loca, muy loca. Para cumpleaños y soridelos, Ale Rodríguez. Saludos a Atlantic City. Siempre con que luna sensación pachanera, mi carnal. Allá nos vemos próximamente. Tan, 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 tan. Luba, su el fe. Le llegó el sonido mágico de los hermanos León. Organización Borrachos del Sabor BS. Osnar, California. Ya llegó la banda de Valle del Chalco. Ya lo sabe. Y yo. Dice porque seremos y somos. La familia mexicana siempre representaremos niños malos. Lucas, niño, Pancho, Chuy. En ese caso el Chalo, Jarocho, Sampito, Perro. En la cumbia, Guatemala. Iván Revilla, te saludo, carnal. Dice Pueblan famoso por sus capotes. Las cara por sus padrotes. Homies 13. Ron. Saburay, Lopito, Güero, Chito, Gallos, Papi, Chicanito. Gasto y Whisper, Mota. Rabadilla. El niño, el señor y el cepillo. Donde quiera que se encuentren mis cadones. Pachitos, Locos. Barrio, Bambi, Edi, 24. Saburay, 1-3. Ilusión Caribe, allá en Delaware. Caludazo. La cumbia en el silencio para los poblanos. Señoras y el chanito. El güero. De Julio Andrade. De Julio Andrade.